Procedimos a depositar el informe de ingresos y egresos. Les voy a dar un resumen del contenido de este informe. Durante el periodo del 17 de marzo al 5 de julio, el proyecto presidencial de Udabinader durante la campaña tuvo ingresos aproximados de 732 millones de pesos y egresos aproximados de 904 millones de pesos. En dicho informe está todo el detalle de todos los aportantes de la campaña y todos los actos detallados de cómo lo dice la ley. Está en secretaría que la prensa en su momento puede tomar conocimiento de ello. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí ya escucharon.